Música La tarde se aleja, el cielo está gris No te apareces sin ti Callado en la playa, no llores silenciosas Con esta fe, no puedo vivir Solando más de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Es que te extraño, desde aquel de noviembre Cuando salgamos juntos a querernos siempre Si duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Siempre sin ti es sentir que dañó Que hice llorando que todo acabó Siempre sin ti es pedirle a la luz Que brille en la noche de mi corazón otra vez Música Quisiera decirte que quiero volver No creo escrito en mi piel Desde madrugada Que hice llorando que todo acabó Que te extraño, desde aquel de noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Si duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Soñamos juntos a querernos siempre Que hice llorando que todo acabó Soñamos juntos a querernos siempre Si duele, este frío noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Música